¿Qué tal? ¿Cuándo? ¿Eh? ¿Para qué más? ¿Qué contáis? ¿Qué tal, mi amigo? Quisiera aprovechar este momento para, ante todo, agradecerles a todos los colegas del BID, lo que ha sido este año. Agradecerles por su trabajo, ya que hemos terminado un año récord en la historia del banco en cuanto al monto de las operaciones que hicimos, tanto de BID Invest como del propio BID. Y ustedes van a tener la oportunidad de oír de tantos colegas que cada uno cuente un poco de lo que se siente orgulloso que hizo este año. Orgullosos que tres divisiones, ICS, CTI y CMF, trabajamos en conjunto en Paraguay con su agenda digital para reducir los tiempos de los trámites públicos, mejorar la inversión en tecnología y reducir los costos de acceso a la banda ancha. Una transacción importante este año fue Internet para Todos y primera inversión de capital dentro del sector real en Perú. Con un modelo innovador de negocios de conectividad rural y dos socios estratégicos, Telefónica y Facebook. Honrado de formar parte del BID Invest. Bueno, saludos a todo el mundo allá en la República. Bueno, estoy súper emocionada que en 2018 nosotros aquí en el Banco han sido capaz de ayudar a reducir nuestro carbono footprint aún más, por invitar en los paneles solar, en nuestros offices de país, por invitar nuestras luces con LEDs, y por engañar nuestra staff y ayudar a que ellos entiendan cómo cerrar sus luces y cerrar sus monitres para ayudar a salvar energía. Estoy contenta de haber ayudado a crear el primer fondo para las innovaciones en desarrollo temprano infantil con aportes de fundaciones de la región. ¡Hola! ¡Seliz Navidad! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Seliz Navidad! ¡Seliz Navidad! Uno de los grandes logros de KIK este año ha sido alcanzar un millón de registros en nuestros MOOCs. Hemos logrado que el Banco sea reconocido como referente en conocimiento abierto a nivel mundial y líder en América Latina y el Caribe. ¡Sí, ahí queda! ¡Sí! ¡Ahí caben todos! Estoy muy contenta de que obtuvimos la cantidad de participación de 90% para la survey de engagement. ¡Muchas gracias! ¡Tu voz cuenta! Este año celebramos que más del 80% de nuestras operaciones en energía tuvieron un componente de género. ¡No señora! ¡No! 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 el Foro Mundial del Agua, que tuvo lugar en Brasilia. Esta experiencia no solo consolidó el liderazgo del banco en el sector, en la región, sino además resaltó la importancia de trabajar temas de cambio climático, innovación, género y transparencia en agua y saneamiento en la región. Este año aprobamos una línea de crédito para la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá. Bueno, estoy muy orgullosa de haber logrado el Premio de la Diversidad por el programa Valentina, que ejecutamos en Guatemala y que está beneficiando a mujeres y a poblaciones excluidas. Y las está formando para los trabajos de producción. Para nosotros VideoEconomics fue uno de los grandes logros de este año, un producto de conocimiento que usamos para posicionarnos con propuestas concretas para cerrar las brechas de desarrollo de México, maximizando la sinergia de todo el público. En 2018 hemos logrado establecer una nueva estrategia en República Dominicana y concluir la primera etapa del proyecto Ciudad Colonial, que ha transformado y revitalizado el casco histórico de Santo Dormino. Para mí el principal logro de Conecta América de este año fue la duplicación en la cantidad de empresarios y empresarias que se registraron en la plataforma. Este año llegamos a 260.000 registrados. Yo simplemente quiero dejarlos con la idea de que los cambios en una institución tan grande como el BID se dan todos los días y todos los días tenemos que aprender a vivir con los retos que nos traen los tiempos y esos retos tienen que ver sobre todo en nuestra capacidad de respuesta, en trabajar de manera mucho más multisectorial, en abrazar permanentemente todos estos cambios tecnológicos que hemos venido avanzando en ese frente para que el banco pueda ser un banco mucho más relevante con el tiempo. Pero de nuevo, Feliz Navidad a todos, a sus familias, todo lo mejor y que este año que comienza sea un año lleno de éxitos, de buena salud y de felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.